Estamos viviendo el carnaval de Mazatlán, sí, arrobando gruperos, se vino a disfrutar de la máxima fiesta de este bello puerto. ¿Qué les pasa si yo? Pues hoy de acá, oigan, por cierto, se está celebrando también el 30 aniversario de Banda Los Recoditos. ¡Ay, esos recoditos! ¿Quién no ha cantado con su música? ¿Quién no ha disfrutado uno de sus éxitos? Y bueno, la gente está esperando porque van a participar en el desfile. Si quieren ver todo lo que ha sucedido, no se pierdan esto. ¡Ay, esos recoditos! ¿Quién no ha disfrutado uno de sus éxitos? Pero mira, 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 mira! ¡Fuer todo Policía! Y adelante, juntos, juntos, juntos! ¡Saludos a los corbras de Mazatlán y a la sierra y cuando se llegan! Gracias por acompañarnos viejos, gracias por venir. A todos los medios que nos acompañan en esta noche, gracias, gracias. Un abrazo para todo, y nos agradecidos. Con todos ustedes. Por ejemplo, acá andamos el gran re carbonio de los medios. A todos, gracias por su vida. los esperamos en el áster nos vemos el rato mi raza, pero vamos a seguir con más fiesta porque el puerto está en fiesta y los recoditos también celebrando 30 años, mi gente ¿tienen la música? pues vamos a seguir con la música hay que seguir celebrando los 30 años en grande, en casa, con todo este público maravilloso que se dejó venir de diferentes partes de la república, muchas gracias de corazón ¿y cuál es la canción que sigue Samuel? hay que armar la fiesta con toda esta gente ¡dejo! ¡sale huevos!